¡Oh my god! ¡No! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Bueno, pues empezando, ponemos una carita fachera facherita pa' que vean que somos bien pros. ¿Qué? ¿Estás retándome? Manitos, esta técnica que estamos aplicando está funcionando. Rodear al enemigo, no dejarlo salir. Y así estas cosas podrán rebotar más y... El bendición. El bendición. El bendición. El bendición. Oigan, por cierto, espero que ya hayan ido a ver la película de Mario Bros. La verdad, si vale mucho la pena ir a verla, comenta aquí abajo cuál fue tu personaje favorito. La morra buena onda, el fontanero fracasado, Yoshi versión humana, el pana champiñón o el Don Quijote XD. Saben, mis compañeros de equipo han sido muy humildes, así que les voy a regalar un like. La verdad, no sé si me van a dejar cubos de fuerza, como siempre que los agarran ellos con un 4.000.0002.255.0002 de vida y yo con 4.500. Después de escuchar un temazo, hay que poner otra vez esa cara de Pablo científico, no lo sé, tal vez un emoji de esos de mensajes de texto, como el que te aparece en un Nokia Ash. Fijas, me río así porque si digo X te me funa. Creo que es muy obvio que sí. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho. Ya vamos a derrotarlo, y el jefe ni siquiera se ha puesto furioso como en el otro video, que tiempos gente, ya han pasado unas largas semanas, pero bueno espero que este final sea más bueno que el otro, y por cierto ya no hace tanto calor. No puedo hacer tanto calor. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Gente, ya le queda 10% de batería como los iPhone que nunca cargan bien, gracias a este equipo, sin ellos no habríamos podido pasar el nivel de Demencial 2, ya que por cierto a veces soy muy nudo. ¡Gracias! ¡Gracias!